Ciro González Santana, de la Delegación Benito Juárez, 75 años. Conocí al compositor Federico Baena, quien me platicó que su canción Cuatro Sirios no le salía a Javier, y a pesar de que cantaba bien, el primero le dijo a Javier, mira, ahí está tendido tu amor, ahora canta. Y fue así que le quedó la interpretación. Eso de sentir le hace falta a Rubí. ¿Será cierto, Rubí? No entendí el concepto, perdón, me distrae. No sintió, no sintió. Pues, con razón. Rubí, Esmeralda, demuestra que hay sentimiento. ¿Cuál es su comentario, perdón? No dejabas de mirar, estabas sola. Esmeralda, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti, como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano o paloma. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano o paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilano. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano o paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano o paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilano. Que lástima que no pusiste atención al recado que te mandaron hace rato. No se trata de tener una voz bonita, de cantar entonada, cuadrada, se trata de ponerle pasión a la interpretación. Y ahorita lo noté mucho, muy fría, muy por encimita, como si no estuvieras dialogando, que eso es la canción, con alguien. ¿No se te figuró a ti muy interpretación fría? Pues no sé, de hecho me iba imaginando cada cosa que iba haciendo. A ver otro pedacito, cualquiera, donde caigas, ahí a la mitad. Fui bajando lentamente tu vestido y tú no me dejaste ni hablar. Ahí cambia, yo te estaba bajando el vestido y tú, que sé qué hiciste. No me dejaste ni hablar. Exacto, pues ahí cambia. Y luego tú, este, que gavilán o que paloma, no se dice igual gavilán que paloma, gavilán. Y paloma, ¿verdad? Sí, todo tiene un matiz. Sí, voy a poner más acento. Pues yo creo que sí, porque toda la canción me pareció. Y consta que me salía oírla, ¿eh? Por las bocinas. Sí, se oye distinto. Sí, se oye distinto. Se aprecia mejor allá. Yo creo que sí me hace falta transmitir más, ¿no? Pero más, de veras. Como si tuvieras hambre, como si tuvieras odio, como si tuvieras amor, como si tuvieras desprecio. Todo lo que expresa la canción, manifestarlo, sentirlo. Bueno, pues a ver si te sirvió ese regaño. Sí, sí, sí me sirvió. Marta González Jaramillo, de 60 años, en Tlalte, Lolco. Héctor, ¿por qué criticas a Rubí? Si tanto le dices que ponga pasión a su canto, pues a ver, cántala tú. Tú ponle esa pasión a la melodía. Muchas gracias. Pues tú un día de estos vas a ver que sí.